Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tu estés aquí bebe Quiero beber y que tu estés aquí bebe Hola Topelis, el día de hoy acompáñenos a una aventura con el señor Bigotes ¿Quién es el señor Bigotes Flacas? Es nuestro gato Aquí hay gente Tenemos un gatito bien bonito Aquí hay gente que no sabe, pues tenemos un gatito que les llamamos el señor Bigotes Hola señor Bigotes, siempre se ve como que tienen la cara enojada Pero así son Así es Bueno señor Bigotes, el día de hoy Vamos a llevarlo para que le corten un poco el cabello que tiene y que lo limpien Unas partitas están más largas que las otras y para que se lo acomoden al nivel Así que bueno Rubelis, acompáñenos Acompáñenos en la aventura de hoy Sí, hoy vamos a llevar el señor Bigotes que le den una cortita de cabellito Vamos a ver que tal termina el señor Bigotes Térense un like y Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho Activa la campanita Y deja en tus comentarios Sí, sí, sí Flaca le da corazoncitos comentarios Sí, mi Flaca tiene un canal de YouTube En la descripción le vamos a dejar el link Mi Flaca todavía no tiene ningún video en este canal Pero Es un secreto y voy a tener contenido para ustedes próximamente Pero suscríbanse a mi canal y vamos a los 100 mil Cuando llegas sin suscriptores pues mi Flaca va a subir su primer video Así que bueno vayan y suscríbanse al canal de mi Flaca Pero bueno, no se digan más Rubelis Y bueno, acompáñenos a esta aventura Yeah Vean amigos A señor Bigotes le encanta que le rasquen la panza Bueno, se queda dormidito señor Bigotes Pues vamos a ver que tal reacciona su cortecito de cabello Les voy a decir que si es esa gente que no sabe Si ustedes han visto la caricatura de Garfield Pues señor Bigotes es de la misma raza Y pues por eso que siempre se la pasa así de panzón Vean, panzón Una de las cosas que les puedo decir es de que el señor Bigotes Duerme aproximadamente 20 horas al día Entonces lo que queremos hacer es que se lo corten parejito como esto Vamos a hacer que se lo emparejen Y pues que el señor Bigotes quede como un galán nuevo Acaba de pasar el camión para el señor Bigotes Es el camión que usamos para llevarlo Es como un bebé Todo esto es para el señor Bigotes Y tenemos que preparar su como Una proteína que tenemos Pero que sabe como mantequilla Es como cuando le pones mantequilla a un gatito en su manito Esto y un poco de Unos premios La verdad que el señor Bigotes es un chiqueado Así que bueno Vamos a llevarlo Siento mal por llevarme al señor Bigotes No le gustan los caros No, siente seguro, siente que lo está pasando A ver como empieza a llorar cuando vamos en el Uber A un perro le encanta andar ahí Afuera de la ventana, con la lengua afuera Ay, muy distinto Se levanta Disculpame, señor Bigotes Disculpame, señor Bigotes Disculpame, señor Bigotes Sabe que algo está pasando No, no le gustan para nada sus viajecitos Pero, bueno, es como su primer día de kinder El día de hoy Vamos a llevarme al líder A la escuela Y pues bueno, como todo niño Con su primer día de clase Mi papá le manda Bueno, ya vamos aquí en el Uber Y bueno, señor Bigotes Ya ves, ya empezó a llorar Tenemos algo para tranquilizarlo Vean esto A él le encanta eso Es como una adicción para él Esa proteína Mi amigo la probó un día Y dice que sabe como A mantequilla Como mantequilla con cacahuata Algo así A los datos le gusta eso Es bueno para él Una proteína Eso es lo que lo mantiene Un poquito más calmado Hemos llegado con el doctor mascota Vamos a ver Vamos a ver Primera vez que llegamos a este servicio Vamos a ver si Bigotes le gusta Lo que pasa es de que Como le está saliendo apenas aquí Que esté como que todo el tamañito así Porque se mira como Por ejemplo aquí está largo Está todo disparejo Rocky ¿Es Rocky? Bueno, se miren su antes y después Bueno, ya se llevan al señor Bigotes Adiós Bigotes Terminamos en 5 horas Su primer día de clases Les cuento que mi flaca está muy triste Porque en su primer día de escuela En su primer día de... Bueno, no es escuela sinceramente Es algo estético Estética Estética Que le van a hacer Mi flaca está triste Porque Bigotes no está acostumbrado Están en una jaula No lo tenemos bien chequeado Lo tratamos como un tren Vamos a tener miedo Que siento mal Porque va a tener mucho miedo Pienso que Bigotes va a pensar Que está como que lo vimos en la adopción O algo así Pero no Van a ver que va a quedar bien Y pues bueno Nada necesario para Bigotes Así que por eso Por el mal rato que va a pasar Pues le vamos a ir a comprar un premio Hoy te van a ver Donde vamos a ir nosotros Los bebés Ya llegamos A la tienda ¿Qué le vas a comprar? Pues vamos a... Tienes que escoger bien, bebé La comida ya tiene Cama ya tiene Pero tal vez una nueva Mira, te muestran Señor Bigotes dormiría a gusto aquí Lo que vamos a hacer es Vamos a dejar que Señor Bigotes venga primero Y que él escoja lo que él quiera Lo que toca lo compro Lo que toque lo compramos Lo que toque lo compramos Lo que toque Señor Bigotes lo vamos a comprar Bebé Ya encontramos No son los que salen en la película La era del hielo Pero bueno Pienso que salen... No sé Romelis Déjenme saber si ustedes los han visto en algún lugar La pasan dormiendo ¿Verdad? La pasan dormiendo ¿Verdad? Otros bigotes, huevón Oh, qué bonito Bebé Si yo hubiera sido un animal Creo que hubiera sido este El cabello Mira nomás el cabello Mira el cabello Y mira este Te copió Bebé Eh, tiene mi look eh Ya saben dónde copió mi moda Bueno Romelis Cinco horas después Estamos de regreso por el Señor Bigotes Vamos a ver qué tal Estoy nervioso para ver cómo se ve Y pues espero que el Señor Bigotes esté feliz Y que no nos odie por ser un poco malos padres Vamos a ver, acompáñenos Momento de ver al Señor Bigotes Señor Bigotes Qué bonito te ves Se ve hermoso Guau Qué sexy mi bebé Señor Bigotes Señor Bigotes Te ves muy sexy Un carito para todas las chicas Con esto te vas a conquistar a 10 chicas El día de hoy 10 gatitas Tiene un poquito de miedo Pero vean el Señor Bigotes ¿Qué pasó Señor Bigotes? Parece un tigre Uy, qué guapo Uy, quién es ese galán ¿Quién es ese galán? Uy, qué bonito Uy, tú creído que eres Uy La verdad que... Estoy enamorada de él No me esperé que lo dejaran tan guapo al Señor Bigotes La verdad que así le dieron un buen cambio de look Como un galán Quedó todo un galán Quedó todo un galán Ahorita lo vamos a llevar para que tenga una... Un premio Un premio Para escoger una escota Lo que él quiera escogerse Por costarse muy bien Sí, pero ya esto nunca la harán el Señor Bigotes el día de hoy La verdad que estamos todos unos padres nosotros ahorita Llevándolo como a nuestro hijo con su primer día de clases Sí, honestamente estoy feliz que hicieron un buen trabajo Porque tenía como un poco de miedo Yo también Estaba nerviosa Porque pensé que... Uy, si le cortan mucho Si lo dejan muy como mal Pero... Yo también, pero quedó bien Parece como un gato nuevo, eh Así como que... Ya lo teníamos un poco de descuidado Pero ahorita quedó todo un galán el Señor Bigotes Ya venimos para atrás Estamos aquí, Señor Bigotes está explorando todo Como que empieza a goler toda la comida Vamos a poner varios contenedores aquí en el piso Vamos a ver si a él le gusta uno Lo que él toque Lo vamos a comprar para él Así que pues bueno, vamos a ver si es posible A ver qué tal, si le gusta algo Ponemos unos juguetes, a ver si le gustan Ponemos uno aquí Ponemos otro por acá Uno de los dientes Bueno, nos han dejado grabar esto Así que bueno, vamos a ver si le gustan Lo que él toque, se lo vamos a comprar ¿Está listo, Blanca? ¿Listo, Señor Bigotes? Vamos a ver cuál escoges, Señor Bigotes Para allá ¿Se quiere ir? Para allá no A ver si lo pones en medio Es que se le hace todo raro, se le hace todo nuevo Creo que no Señor Bigotes, ¿este? Ok, ya lo toco Entonces este Creo que el Señor Bigotes está como que explorando demasiado Ok, ese lo toco, ese ya le gustó Se lo damos Ese es tuyo, Señor Bigotes Entonces lo compramos Vamos a ver si de esta manera es más fácil Este Él quiere una compañera Vamos a ver cómo reaccionan entre otros gatitos Mira, Señor Bigotes No nomás los mira No nomás los está mirando Como de que mira Vamos a tratar de esta manera A ver cuál le gusta Señor Bigotes, ¿cuál te gusta? Este ¿Este? Ajá Ok Bueno, Romeli, vamos a ver cómo reaccionan los chicos La verdad que él es el consentido de la casa Y pues bueno, también los muchachos Les encanta el gatito Vamos a ver cómo reaccionan nuestros amigos Este, al ver ahorita al Señor Bigotes Después de su cambio de look Llegamos a la casa Vamos a ver Ya llegó el Señor Bigotes Llegó A ver, para que lo miren Quedó todo un galán, ¿o no? Quedó todo un galán, ¿o no? Ya se volvió fresón, bro, ya no los quiere Hasta las patitas las sin Ya no quiere, la clase baja como ustedes O sea, güey, no estás tocando, pinche la Tengo un pañuelo, güey Ay, Señor Bigotes chequeado Ronroneame Bueno, le hemos preparado al Señor Bigotes Todo un piso así de puros juguetes Vamos a ver cuáles son sus favoritos ¿Crees que al Señor Bigotes le gustan algunos? Vamos a ver, vamos a traer ¿Están listos, Señor Bigotes? Uno, dos, tres Vamos, Señor Bigotes ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? A ver, déjanos saber Ok, lo está oliendo Está viendo a ver si es algo de su agrado Ok, también se está oliendo Vamos a ver si empieza a jugar con alguno ¿Qué tal, Señor Bigotes? ¿Te gustó ese? ¿O prefieres ese? No, no lo prefiere Vamos, Señor Bigotes Atácalos, Señor Bigotes ¿Otro? Creo que ha sido una visión cumplida, Flaca Creo que Señor Bigotes, pues, es un chico nuevo Un nuevo look ¿Qué tal te pareció? Está bien precioso, está bien lindo, está bien ganado Bueno, Rubelis, con esto vamos a concluir este video Espero que les guste el video y las formaciones del Señor Bigotes Sí, bueno, déjanos saber si les gusta este tipo de videos que le enseñemos al Señor Bigotes Cuando lo llevamos por ahí, cuando hacemos su corte de cabello Yo pienso que Señor Bigotes es una mascota muy linda Creo que hay gente que le va a gustar, pero bueno, después comenten Déjanse like por este video Suscríbanse al canal y también suscríbanse al canal de mi Flaca Que vamos a ver próximamente unos videitos por ahí Cuando llegue a sus 100 mil seguidores En la descripción les dejo el link Así que vayan, suscríbanse, activen la campanita Para que estén atentos cuando Suban mi primer flaquita de su primer videito Va a estar bueno, así que por ahí espérenlo ¿Flaquita, te quieres subirte el video? Espero que les gustó el video Y bueno, gracias por todo el amor y por todo el apoyo Y bueno, para la próxima, bebés Siento que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno Donde no te tengo